En el tranquilo entorno del Parque de la Equidad, un espacio dedicado al arte y la cultura te espera para dar tus primeros pasos en la música. La Escuela de Música del Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo te invita a descubrir el arte de tocar piano, con clases disponibles de lunes a sábado en horarios matutinos y vespertinos. Siempre habrá un momento perfecto para ti. Nuestros talentosos maestros te guiarán paso a paso, ya sea que estés comenzando o que quieras perfeccionar tu técnica. Aquí, cada tecla es una puerta abierta a un mundo de posibilidades. Aprender piano es más que solo una técnica, es expresar emociones, sentimientos. Y aquí en la clase de piano nosotros te ayudamos a llegar a tu máximo potencial. Con clases flexibles en la mañana y en la tarde, adaptamos nuestras enseñanzas a tus necesidades. Tú decides cuándo empezar y nosotros estaremos aquí para acompañarte en tu viaje musical. No importa tu edad o experiencia, la Escuela de Música del Parque de la Equidad es el lugar ideal para aprender, crecer y compartir la alegría de la música. Escríbete hoy y comienza tu aventura musical con nosotros. Para más información, comunícate al número que aparece en pantalla. La música te está esperando.